La Isla de las Tentaciones es un reality show español producido por Cuarzo Producciones, propiedad de Banihai Group, y emitido en Tele 5 y 4 desde el 9 de enero de 2020. El formato está basado en el programa estadounidense Temptation Island. El programa tiene una base muy similar, tanto en contenido como en los debates comentados, al formato Confianza Ciega, emitido inicialmente por Antena 3 de enero de 2004. Formato La Isla de las Tentaciones consiste en separar en dos villas diferentes a los integrantes de cinco parejas que están en crisis o que quieren comprobar hasta qué punto pueden confiar en su compañero sentimental. Además, cada grupo convive con diez chicas o diez chicos solteros. A lo largo de la experiencia, los componentes de cada pareja son puestos a prueba continuamente. Por una parte, resistiéndose a los encantos de los tentadores y tentadoras con los que conviven tanto en el día a día como en las citas. Por otra, manteniendo su confianza en su pareja tras ver vídeos de la estancia de sus respectivas parejas en lo que se conoce como hoguera. También existe una hoguera de confrontación en algún momento de la edición, donde una pareja puede reencontrarse para hablar sobre lo ocurrido. Asimismo, es posible que en la convivencia se produzcan cambios, ya que, en ocasiones, los chicos pueden proteger a sus solteras favoritas y expulsar o incluso sustituir a aquellas con las que tienen menos afinidad, mientras que las chicas pueden hacer lo mismo con los solteros. Así, al finalizar el programa, deben decidir si quieren volver a casa con su pareja, solos o con uno de los tentadores. Equipo Presentadores Colaboradores Temporada 1 8 de enero de 2020, 18 de febrero de 2020 La edición fue emitida entre el 9 de enero y el 13 de febrero de 2020. Asimismo, el lugar donde los participantes estaban ubicados era en la República Dominicana, donde se encontraban divididos en dos villas, Villa Playa y Villa Montaña. Aunque en un principio iba a emitirse únicamente en cuatro, la precipitada cancelación de la segunda edición de Gran Hermano Duo propició que Mediaset España decidiera, siguiendo el modelo de televisión transversal que lleva a cabo con sus programas de telerealidad desde 2019, transmitiéndolos tanto en Telecinco como en cuatro. Ambos canales del grupo emitirían las galas, presentadas por Mónica Naranjo también compositora e intérprete del tema principal Temptations, mientras que cuatro se encargaría de acoger en exclusiva el debate, conducido por Sandra Barneda, donde varios colaboradores analizarían en directo la evolución de las parejas. Por otro lado, algunas de las parejas participantes han surgido de otros programas de Mediaset. Es el caso de Susana y Gonzalo, Alex y Fiamma y Andrea e Ismael. Por último, tras finalizar el programa, Mujeres y Hombres y viceversa planteó una semana especial dedicada a la Isla de las Tentaciones con Nagore Robles como presentadora. Para ello, el espacio llamado Las Tentaciones de MYHYV, contaría con los protagonistas para explicar las novedades de su vida o algunos detalles de la experiencia. En total, fueron cinco especiales emitidos entre el 17 y el 21 de febrero de 7 a 8 y 30 en cuatro Participantes Parejas Solteros Solteras Estadísticas semanales Citas, protegidos barra así elección final Episodios Programas Debates Temporada 2 23 de septiembre de 2020, 1 de noviembre de 2020 Tras el éxito de la primera edición, Mediaset apostó por una nueva para el otoño del mismo año, estrenándose esta el 23 de septiembre. Las grabaciones se llevaron a cabo durante el verano en la República Dominicana, al igual que la anterior edición. Además, se produjo un cambio de presentadores, tomando las riendas de las galas Sandra Barneda, que se mantendría también en la tercera temporada. En esta ocasión las galas fueron emitidas íntegramente en Telecinco, encargándose Carlos Sobera de los debates que, exceptuando el inicial que fue emitido cuatro, pasaron también a Telecinco. En cuanto a las cinco parejas de esta edición, cabe destacar que son anónimas, aunque algunas de ellas son conocidas del universo Mediaset. Es el caso de Malisa y Tom, pareja surgida de mujeres y hombres y viceversa, y también de Marta y Alés, conocidos por su participación en diferentes ediciones de Gran Hermano. En cuanto a los solteros, esta edición contó con la participación de Andrea y Óscar que salieron como pareja en la primera edición. Participantes Parejas Solteros Solteras Estadísticas semanales Citas, protegidos barras y elección final Episodios Programas Debates Temporada 3 21 de enero de 2021, 31 de marzo de 2021 La edición se grabó en verano de 2020 y se estrenó el 21 de enero de 2021 en Telecinco. Esta edición emitía un programa por semana, salvo en la recta final que doblaron la emisión. Los debates y los programas fueron conducidos por Sandra Barneda y emitidos íntegramente en Telecinco, con preestreno de cada programa en Mi Teleplus el día anterior. En cuanto a los participantes, Diego y Lola se conocieron en Mujeres y Hombres y viceversa, Hugo participó en Gran Hermano, y entre los solteros, Isaac participó en Supersure. Además contó con la participación de la participación de Fiamma y Rubén y Rubén y Rubén de la primera edición. Participantes Parejas Solteros Solteras Estadísticas semanales Citas Protegidos Barra así elección final Episodios Programas Debates La última tentación 15 de septiembre de 2021, 8 de noviembre de 2021 El 26 de mayo de 2021, Mediaset anunció el inicio de la producción de La última tentación, primera secuela de la isla de las tentaciones a nivel internacional, en la que varios de los participantes más destacados de las tres primeras ediciones pondrán a prueba sus relaciones con sus actuales parejas. Presentada por Sandra Barneda, está previsto que esta edición especial se grave en República Dominicana en verano de 2021 para, previsiblemente, emitirse en otoño de ese mismo año. Participantes Parejas Cuentas pendientes Estadísticas semanales Episodios Programas Debates Temporada 4 10 de noviembre de 2021, 25 de enero de 2022 El 26 de mayo de 2021, Mediaset anunció el inicio de la producción de la cuarta edición del programa, que de nuevo fue presentada por Sandra Barneda, se grabó en República Dominicana en verano de 2021, junto a la secuela La última tentación, y se emitió durante el invierno. En cuanto a los participantes, Zoe y Josué se conocieron en Mujeres y Hombres y viceversa y Alejandro Nieto participó en Gran Hermano VIP 4, y entre los solteros se encontraba Miguel de Hoyos, extronista de Mujeres y Hombres y viceversa. En esta edición contaron con Simone Coppola tentador de la tercera edición. Participantes Parejas Solteros Solteras Estadísticas semanales Citas, protegidos barra así elección final Episodios Programas Debates Temporada 5 21 de septiembre de 202 en la final de la cuarta edición, Mediaset anunció el inicio de la producción de la quinta edición del programa, que de nuevo será presentada por Sandra Barneda, se grabará en República Dominicana en verano de 2022. Participantes Parejas Solteros Solteras Estadísticas semanales Citas Protegidos Barra así elección final Episodios Programas Debates Audiencias La Isla de las Tentaciones, debates Participantes de y la Isla de las Tentaciones barra y en otros programas Nonne Previo a participar en la Isla de las Tentaciones Gran Hermano Alessandro Liby, decimotercera edición, cuarto finalista Gonzalo Montoya, decimocuarta edición, decimosexto expulsado Susana Molina, decimocuarta edición, ganadora Hugo Pérez, decimocinta edición, decimotercer expulsado Marta Peñate, decimosexta edición, decimocuarta expulsada Gran Hermano, la Revuelta Alessandro Liby, primera edición, ganador Gran Hermano VIP Alejandro Nieto, cuarta edición, abandono voluntario Supervivientes Hugo Paz, decimoseptima edición, noveno expulsado Mujeres y hombres y viceversa Carlos Algora, pretendiente Fiamma Rodríguez, pretendienta Rubén Sánchez, pretendiente Hugo Paz, tronista Claudia Martínez, tronista Diego Pérez, tronista Marta Mencía Lola, pretendienta Manuel González, pretendiente Sandra Pica, pretendienta Aitor López, pretendiente Alex Bueno, tronista Bela Salim, pretendienta Caterina Zafaroba, pretendienta Melanie Soler, tronista Sergio Beré, pretendiente Carmen Saavedra, tronista Diriani Isabel, pretendienta Luz Macabello, pretendienta María de los Ángeles, pretendienta Malisa Pinto, tronista Tom Bruce, pretendiente Vladimir Giraldez, pretendiente Alejandro Bernardos, tronista Carla Davinati, pretendienta Cristian del Valle, pretendiente Dani García, pretendiente Guillermo El Largo, pretendiente Laura Casabela, pretendienta Josué Bernal, tronista Zoe Enviei, pretendienta Jennifer Martínez, pretendienta Rubo Sánchez, pretendiente Baila conmigo Jessica Pires, candidata Masterchef Andreina Béliz, cuarta edición Aspirante del casting La Voz Géneris Mena, tercera edición Expulsada en las batallas Mira quién salta Alessandro Libby, primera edición Décimo expulsado Quiero ser Casandra Dodero, segunda edición Sexta barra decimocuarta Expulsada Ven a cenar conmigo Mimi Fernández, primera edición Participante Salseo Canario Marta Peñate, primera edición Participante La Isla, el Rialati Lourdes Figueroa, primera edición Octava expulsada Mundos opuestos Mundos opuestos Joey Jara, primera edición, segundo barra Semifinalista expulsado First Dates Andrea Gajska, participante Ismael Nicolás, participante Dani Gámez, participante Rochula Loba, participante Zarina Dandrije, participante First Dates, crucero Fátima Rull, participante Lía Rovira, participante Simone Coppola, participante Pijama Party Carmen Saavedra, primera edición, participante Zoe MBI, primera edición, participante Por siempre o jamás Hugo Paz, primera edición, participante Pekín Express Matías Padial, sexta edición, ganador Singles XD Kevin Van Krimpen, primera edición, soltero Donde menos te lo esperas Cristian Del Valle, primera edición, soltero Super Show Isaac Torres Lobo, tercera edición, participante Resistiré Jessica Pires, primera edición, decimotercera expulsada Isaac Torres Lobo, primera edición, decimocuarto expulsado Exxon The Beach Fátima Rull, séptima edición, soltera Me quedo contigo León Rodríguez, participante El concurso del año Claudia Acevedo, participante Raúl Gines, participante Huominiedan Simone Coppola, pretendiente Posterior a participar en La Isla de las Tentaciones La Isla de las Tentaciones Andrea Gajska, segunda edición, soltera Oscar Ruiz, segunda edición, soltero Fiamma Rodríguez, tercera edición, soltera Rubén Sánchez, tercera edición, soltero Simone Coppola, cuarta edición, soltero Álvaro Bois, quinta edición, soltero La Última Tentación Andrea Gajska, primera edición, pareja Bela Salim, primera edición, cuenta pendiente Cristian Jerez, primera edición, cuenta pendiente Cristáfar Guzmán, primera edición, pareja Fanny Carbajo, primera edición, pareja Gonzalo Montoya, primera edición, cuenta pendiente Isaac Torres Lobo, primera edición, pareja Jesús Sánchez, primera edición, cuenta pendiente Julián Requena, primera edición, cuenta pendiente Lester Duque, primera edición, pareja Lucía Sánchez, primera edición, pareja Manuel González, primera edición, cuenta pendiente Marina García, primera edición, cuenta pendiente Marta Peñate, primera edición, cuenta pendiente Maica Rivera, primera edición, pareja Oscar Ruiz, primera edición, cuenta pendiente Pablo Moya, primera edición, cuenta pendiente Patry Pérez, primera edición, pareja Estefanny Martínez, primera edición, cuenta pendiente Supervivientes Fanny Carbajo, decimonovena edición, sexta expulsada Tom Bruce, vigésima edición, decimosegundo expulsado Marta Mencía Lola, vigésima edición, decimotercera expulsada Malisa Pinto, vigésima edición, tercera finalista Tania Medina, vigésimo primera edición, sexta expulsada Marta Peñate, vigésimo primera edición, segunda finalista Alejandro Nieto, vigésimo primera edición, ganador Secret Story, la casa de los secretos Fiamma Rodríguez, primera edición, cuarta expulsada Sandra Pica, primera edición, decimocuarta expulsada Barra ganadora de la esfera La casa fuerte Christopher Guzmán, primera edición, cuarto expulsado Fanny Carbajo, primera edición, cuarta expulsada Sandra Pica, segunda edición, séptima expulsada Tom Bruce, segunda edición, séptimo expulsado Marta Peñate, segunda edición, octava expulsada Pesadilla en el paraíso Dani García, cuarta edición, nominado Manuel González, cuarta edición, exento Ven a cenar conmigo Fanny Carbajo, decimotercera edición, cuarta clasificada Mujeres y hombres y viceversa Rubén Sánchez, tronista Julián Requena, pretendiente Inma Campano, pretendienta La última cena Malisa Pinto, segunda edición, cuarta clasificada Tom Bruce, segunda edición, cuarto clasificado Déjate querer Tania Medina, invitada First Dates, café Dani García, camarero Solos barrasolas Marta Peñate, segunda edición, menos treinta y seis días Lester Duque, segunda edición, menos siete días Dani García, segunda edición, menos treinta días Oscar Ruiz, segunda edición, menos catorce días Manuel González, segunda edición, menos veintiocho días Inma Campano, segunda edición, menos treinta días Fiamma Rodríguez, tercera edición, menos ocho días Baila conmigo Álvaro Bois, protagonista Lucía Sánchez, protagonista Maica Rivera, protagonista Darío Sellés, candidato VIP Miriam Herrero, candidata VIP Manuel González, protagonista Galla Mora, protagonista Ángel de los Santos, candidato VIP Topstar Cuánto Vale Tu Voz Generis Mena, primera edición, segunda clasificada Pijama Party Marta Peñate, primera edición, participante Maica Rivera, primera edición, participante Sandra Pica, primera edición, participante Celebrity Game Over Alejandro Bernardos, primera edición, perdedor Gal La Mora, primera edición, perdedora Manuel González, primera edición, perdedor Diego Pérez, segunda edición, participante Marta Mencía Lola, segunda edición, participante 10 Capals Parfaits Tom Bruce, quinta edición, soltero La Venganza de los Ex Andrea Gajska, tercera edición, participante Isaac Torres Lobo, tercera edición, participante Temporadas Especiales La Última Tentación 15 de septiembre de 2021, 8 de noviembre de 2021 El 26 de mayo de 2021, Mediaset anunció el inicio de la producción de La Última Tentación, primera secuela de La Isla de las Tentaciones a nivel internacional, en la que varios de los participantes más destacados de las tres primeras ediciones pondrán a prueba sus relaciones con sus actuales parejas. Presentada por Sandra Barneda, está previsto que esta edición especial se grave en República Dominicana en verano de 2021 para, previsiblemente, emitirse en otoño de ese mismo año.